¡Selamat pagi! Estamos en otra partida más de LOL Y esta vez nos enfrentaremos a otra Soraka Orden del Plátano Eso, como dije en una anterior partida Dije, la próxima vez que en mi equipo haya un tanque pues me pondré yo full AP Así que esta vez voy a ir Soraka full AP, de support Voy con Miss Fortune Y nos enfrentaremos a Soraka Orden del Plátano Y a Tristana Cohetera Ya sabéis, cuando aparece una Soraka enemiga siempre hay que destruirla Porque Soraka es, es decir, es lo peor que podéis encontrar O sea que siempre que veáis una Soraka debéis destruirla como si fuera la peor cosa del universo Pero no a mi, solo a las demás Sorakas Y eso En mid está Zed y se enfrentará a Leblanc Tenemos de jungla B Y top Shibana que se enfrentará a Signer Bueno, Singer, eso Y eso, a ver que tal va la partida Como quede peor que la otra Soraka Madre mía, eh Madre mía Pero bueno Esperemos que no Si no quedaría muy mal Y bueno, a ver que tal va todo Ah, ahora que me fijo no le sube Ah, ya le sube Bueno Voy a ir full AP O sea que, ya sabéis, mi objetivo va a ser destruir a Soraka, sí o sí Soraka debe morir No yo, la otra A pesar de que seamos ambas Sorakas ordes de la banana Ay, que sufrimiento encontrarme una Soraka Cuando voy full AP, pues siempre me sube esta de primero Es decir Cuando Cuando me pongo esto La regla del hechicero Siempre hay que ponerse la E Como ya lo hace al instante Y así no vas gastando mucho maná Por no hacerlo tan seguido Como la Q ¿Sabes? Siempre hay que ponerse esto Ah, ya sabéis C es mi hermano Con Con Shibana Son Ellos dos son mis dos hermanos pequeños Y bueno Y a ver que tal lo hacemos aquí No Ellos son gemelos Y son mis hermanos pequeños Eso Y bueno Vamos a ver Luego si queréis ya os paso sus Twitter Sus Twitter Os lo pongo ahí abajo En la cajita de descripción Ah, en la caja de descripción también Cuando acabo la partida Pongo el historial De como fue ¿Sabes? La página de LOL Donde ponen los historiales Pongo el historial de la partida Por si queréis mirar o algo Y ya sabéis Si alguien quiere jugar conmigo Pues Basta con que diga Y yo ya le agrego Y todo eso Pero si no me decís Es decir Yo tengo la manía De siempre que alguien me agrega Si no me dice nada antes Yo nunca le agrego Porque Porque no Así que ya sabéis Y bueno No viene nadie Así que vamos a Ponernos aquí Vamos a ver Que tal va todo Y bueno No sé Parece que mi Oh no Tengo mi No tengo mi ADC AFK Genial Bueno Me tocará sufrir Menos mal Menos mal que voy Full AP Si estuviera aquí Si estuviera aquí Con mi AP Bueno Vale Realmente no sé Para qué farmear Ah vale Ya viene ahí Oh Qué alivio Bueno Como estáis solos Imagino que subiría Antes de nivel ¿No? No lo conseguí Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Bien Como veis Zed ya derrotó a Mid Y esperemos que en bot Vaya la cosa igual de bien Porque si no Malvamos Para la cura Y luego ya Pues eso Y lo demás ¿No? No puedo acercarme mucho Porque puede tener rango Que gaste vida Soraka Que gaste vida Luego la matamos Porque todas las Sorakas Deben morir Menos yo Eso Que se acerque a mí Para que me explote la bomba Bueno De momento Me la cosa trae No va a tanto A ver cuando salimos A nivel 3 Bien Bien Oye que no Que no soy a nivel 3 Que no se acerque Y no te acerques a mí Jolín Me está poniendo los neches A ver A ver Quien hace mejor Es las cosas Se curó demasiado Bueno Iré atacando lentamente Por el momento Los mantenemos alejados Pero Tampoco es que podemos Hacer gran cosa Aquí Oh no Estoy demasiado cerca Solo he recibido Ya sabéis Ya sabéis Yo pienso ir a por Soraka Y Soraka Deben morir Si o si Wow Tenía que flashear Porque si no Me mataba Es decir No estoy tan seguro De si me mataba O si no Pero Por si acaso Porque me podía matar Que me podía estunear Como maten Como la maten Bueno Tranquilo Solo espero que no la maten Eso sí Y ya está Después de esto Pues ya me pondré El libro El librito Y luego ya La piedra de Watts Si veo que me gankean mucho Solo hago 15 de daño Bueno Este hace que haga 10 de daño más ¿No? 15 de daño más Bueno Ya salgo Así que Eso A ver si tenemos La suerte De Poner ¿Vape? Ah No lo veo Porque Bueno Ya sabéis Por el flash Bueno No lo veo Jolín Es que Si no se mueve Digo yo Que tendrá que moverse ¿No? Ah Y solo tengo 15 Reducción de enfriamiento Ahora que me fijo Bueno No pasa nada Necesito reducción De enfriamiento Cuanto antes Bien Le di Oh Dios Bien Le di a Soraka Soraka debe morir Bueno Supongo que le tendré Que dar a base de silencio Porque fallo demasiado Es que Soy tan manco A la hora de Dar una skillshot Que no Pero bueno No puede quedar mejor Que yo hasta ahora Ya lo sabéis Cuando se acerque un poco Pero ayúdale Es que No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer El misfortune Bueno Bueno Tampoco va tan mal O sea que tampoco Mientras mueran todos No Lo que vaya mal la cosa Pero por si acaso Vuelvo No le va a matar Ni de broma Le diría que tuve securado Pero imagino que ya lo tendrá Y Pues Compramos El librito Porque lo necesitamos Va a tener algo más de AP Y matar a Soraka mejor Y luego ya me subiré la cura Y luego la invocación estelar Es que la estrellita pues Pues lo que pasa es eso Que No suelo No suelo acertar Por lo tanto Tampoco me es tan útil Si acerto siempre es de pura chiripa Panción puede estar ahí Así que voy a guardear Y voy a curar a Esta Misofortune Por lo que veo va bien Va bien todo Jolín Cuánto daño he hecho Cuánto AP tiene Es que no lo veo Por favor Se atrapase a alguien Bueno Podría ir mejor la cosa Y esa Soraka por el momento Me está ganando Y eso es mala señal En realidad no debería estar Bueno Ya está Y me vuelve a darse Compraré Compraré el librito Para tener reducción de enfriamiento Y luego creo que ya me compraré Las botas Directamente Si suena muy drástico Pero prefiero tener ya El máximo de reducción de enfriamiento Y luego pues Me compraré objetos de vida Y de AP Como Relay Debo estar pendiente De las demás líneas Que tengo la ulti Ahora va bien todo De momento va todo bien Y no sé si comprarme Guards Es decir Debería Voy support Pero Como es una normal Y aparte mi objetivo Es decidir a esa Soraka No sé Tiene vida Vale Tiene objetos de support No tiene No debe tener daño Pero igualmente hace daño Que gracioso Porque casi la mata Al fin Una asistencia Bueno es que normal Utilizarnos de los ADCs Con mayor rango Y aun encima Soraka también tiene Muy ocho rames Que siempre se hace el camino Cuando Se muere Es que siempre Hace lo mismo No quiero que me maten Realmente no sé Si me maten Vale No te llaman Bueno a veces pasan Estas cosas Me compraré una de estas Y las otras De momento voy peor ¿Cuántas asistencias? Dos ¿Verdad? No solo una Uy pero va uno 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 Que mal Bueno tengo la ulti Por si hay algún problema Les puedo curar Y a ver si me llevo Más asistencias Ayudadle Oh por favor Que alguien vaya A jungla A ayudarle Ve a top Ve a top Ve a top Que Dios Como yo no puedo ir Bien Asistencia Asistencia ¿Verdad? Vale Asistencia Y a ver si le matas Y ya me llevo otra asistencia Si así ya superaría Soraka de nuevo No No le mata Es decir No le mata con el suficiente tiempo Como para que me dé asistencia Pero no está mal Y ahora que no está Pues podemos ir libremente ¿Por qué va tan rápido? Estaba ahí No la vi en ningún momento Bueno no importa Vale 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 A ver Si puedo lanzar Una estrellita más No no tengo Vale vale Saca demasiado Yo como siempre Intentando pegar a Soraka A ver si con poca velocidad Bueno no pasa nada Otra vez Soraka me está Volviendo a Superar Esto es un problema Es un problema No que no vaya Que no vaya Que está Soraka ahí A no ser que quiera destruir a Soraka Porque a Soraka hay que destruirla Si así Y no tengo maná O sea que tengo goble de base Bien Vale Vale Cure todo lo que pude Pero no tengo maná Para curar más Vale Tengo esto No Bueno Que no vaya Que no vaya Vale Ojalá me dé tiempo A volver Porque si no Tristana va a saltar Bueno Si no venía nadie Es que claro Como iba a hacerlo Y el parteón ya me iba a saltar O sea que tenía que hacerlo Si o si Y Soraka Ahora como va Me va superando por demasiado Y bueno Seguimos Creo que me debería comprar la piedra de Ward Tengo la piedra de Ward La La No sé Paso ya de bot Que en bot No puedo hacer Pero Tampoco No fue mal Pero simplemente no podía Hacer tanto Como esperaba Así que si quiero quedar mejor Que la otra Soraka Porque ese es el objetivo Ahora en esta En esta partida Va a morir demasiado Por favor Que venga por mí Que venga por mí Que venga por mí Que yo le cubra Bueno pues no Sigue aquí Sigue aquí Sigue aquí Bueno Vale Ahora me compraré La lágrima La lágrima Esta No me la compré Ya está ahí Para que no me la Ya decía yo Estoy muy distraído No puedo morir tanto Pero bueno Es lo que tiene Full AP Y ahora voy Por aquí Es que 1, 2, 6 Ah Que mal Me estoy yendo Vi Ahora imagino Que se lanzará Contra nadie Porque está ahí El otro Vale Muy bien No No Se va a morir Socorro Matea Soraka Yeah Y no la mata Gracias Por las asistencias Bueno Bueno y ahora me compraré Pues el Esto No Ya el librito Que veo que tengo dinero Y ahora debería comprarme Objetos de vida La piedra de Bueno voy full AP Pero es poco AP Voy Poco full AP De todos modos Aunque fuera full AP Ya explico Que todas las habilidades De Soraka Escalan a Creo que menos Del 40% Menos la ult Que escala 60% No estoy seguro Pero bueno No importa Lo importante ahora Es ir a Junto de alguien Que pueda Carrilear Así que vamos A Junto de Shibana Porque todos Le están yendo Y Soraka Debemos destruir A esta Soraka Que está por aquí La he visto Yo la he visto Oh my god Ay que me mata Vale Sabía que venía gente Pero no sabía que venía tanta Así que eso Tengo la ulti Por si acaso No sé si voy a poder Ayudar a alguien Con esa ulti Vale No, vámonos Vale, vale Viene demasiada gente Viene demasiada gente Ven Ah, vale Venga Bien, bien Le puedo Ay que intenso Pero bueno Eran 4 Nos libramos De 2 O sea que tampoco Estuvo tan mal La cosa Creo yo Ahora me compraré Para tener esto Y cargarlo Luego me compraré El relay Es que necesito Algo de vida Porque si no No puedo hacer Eso Veamos como va Ay yo le supero A Soraka Ya sabéis Cuando vais supports Lo realmente importante Es acompañar A un personaje Que veáis Que pueda Que pueda Carrilear Porque eso Es dinero Para vosotros Y cuanto más dinero Mejor vas Porque te puedes Comprar Cosas mejores No hay Todas Ah bien Entonces vamos a Mid O no Ojalá Venga Zed a por mi Zed Zed Tú puedes Zed Venga por mi Venga por mi Que tú puedes Ven Zed Tú puedes Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y nada Porque no Bien Por el momento Vamos Bien Y a ver Si matamos A este tanto Las estrellas Ya quitan Un poquito Un poquito Nada más Vamos a hacernos Dragón Digo yo Matadla Bien La mata La mata Por si acaso Tiro la última Bueno Si la tiré Y vamos a Ah no sé A donde vamos No No podemos Ir por aquí Menos No podemos No se puede Es malo Para tu salud Es malo Para todo Vamos Vamos Que matamos A Es que no sé Por qué Va sola Bueno Bien Bien Matamos Mátale 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 Oh no Muero yo Buah Me mató a mi Ah Ah Se estaba Claro What A veces Las guadas Salen Mejor A veces Peor Pero lo importante Es que matamos A muchos Veamos Matamos A Otzer Rinde Bueno Ya sabéis Espera Que tal fui O no sé Si fui mejor Que la Soraka Anterior Digo Que esta Soraka Pero yo creo Que sí Así que ya sabéis Espero que os haya gustado La partida Y todo eso Adiós Adiós Adiós